El hombre estaba enseñando a su novia a disparar, pero cuando ella aprendió, apuntó el arma directamente a su novio, le pidió que se arrodillara y el hombre pensó que estaba bromeando, pero luego el rostro de la mujer se volvió repentinamente serio y el hombre comenzó a entrar en pánico, levantó las manos y se arrodilló. Cuando ella consiguió lo que quería, se acercó a su oído y lo llamó tonto, después corrió hacia el bosque sin voltear atrás, llegó a un lago, se despojó de toda la ropa y se sumergió en el agua. En ese momento, la mujer no se dio cuenta del peligro, todavía estaba en el lago, jugando felizmente en el agua, entonces, de repente, apareció un hombre en el lago y no era el novio de la chica. La chica observó la mirada lasciva del hombre, aunque estaba muy asustada, pero solo pudo fingir estar calmada, su vestimenta y su arma quedaron en la orilla, su novio no estaba en ninguna parte y el hombre se negó a marcharse. La mujer se asustó, desesperadamente quería escapar, pero justo en ese momento, el hombre desapareció repentinamente.